Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video más, espero se encuentren super bien y bueno pues ahora voy con los favoritos del mes de marzo y abril ya que el mes pasado no tuve video de favoritos, era como lo mismo que estaba utilizando desde febrero así que bueno, aquí traigo ya un recopilado bastante interesante y si quieres saber cuáles son mis favoritos de estos meses, pues sigue viendo el video Bien chicas, comienzo con algo de maquillaje y lo primero es este cuarteto de Bisú que es el número 27 y la verdad es que me gustan mucho porque son en neutros y estos colores van con todo los puedes utilizar solos o acompañados de otros tonos, sirven bastante bien de transición y este cuarteto lo pudieron ver, que lo utilicé en un video que fue con una sombra amarillo neón así que bueno, lo contrasté muy bien con estos tonos, quedó perfecto y me gusta por eso porque estos cuatro tonos se complementan muy bien tienen lo que es el vainilla, este que es como un café de capuchino que sirve bastante de transición un cafecito un poquito más oscuro si quieres intensificar más la cuenca y bueno, pues el color del contorno que es más oscuro así que este me encanta muchísimo, es súper versátil y tengo tres cuartetos de Bisú que les quiero enseñar que son muy similares y son este de aquí que es el número 17 ya también lo han visto y el número 28 que bueno, vienen siendo como de la misma gama, neutra y así se ven, se ven muy similares pero son bastante diferentes tienen sus diferencias, casi todas las sombras son en mate así que bueno, súper versátiles, muy económicas y bastante fáciles de utilizar otro producto de maquillaje es esta prebase de la marca Palladio que ya la vieron en un video de haul ya hace meses y bueno, quise acabar con algunas que tenía ya abiertas y utilizar esta por lo que la he estado utilizando y la verdad es que sí me gusta muchísimo había escuchado muchas reseñas de este producto y todas decían que era muy buena prebase incluso comparada con las de Too Faced y la de Urban Decay y bueno, precisamente yo tengo la de Too Faced y la verdad es que funciona igual creo que lo único es que no intensifica del todo la sombra pero no quiere decir que no se pegue ni que se vea muy translúcida para nada la aporta muy bien en el párpado y dura muchísimo así que eso es lo importante, que dure bastante tiempo el maquillaje de ojos muy buena prebase, mis párpados son algo grasositos así que por lo que la recomiendo en cualquier tipo de párpados y si bueno, tienes un poquito de párpado graso pues muchísimo mejor y me sigo con este dúo de aquí que bueno, lo quiero terminar esta BB Cream porque ya tiene un ratito conmigo y quiero que se vaya terminando y me gusta mucho utilizarla en temporadas de calor así que bueno, me va bastante bien es de la marca de Face Shop, es la Oil Free BB Cream es especial para pieles grasas cubre muy bien, a pesar de que es una BB Cream tiene una cobertura bastante buena es una como crema y la consistencia es es como un gel pero se adhiere bastante bien a la piel se absorbe y matifica mucho, mucho lo que no me gusta es el color como en casi todas las BB Cream manejan un tono muy muy transparente muy gasparín que es para pieles asiáticas por lo que yo lo combino con este corrector de MAC que es el Pro Longwear es un corrector súper cubriente, muy pesado como para utilizar como corrector solo y lo compro a propósito en este tono más oscuro para balancear un poco lo que es lo claro de las BB Cream que utilice y este es el número NC35 lo único para lo que utilizo este corrector es para mezclar con bases así que bueno, como es un tono amarillo pues bueno, le da lo que le falta a este tipo de BB Cream y la cobertura me la deja perfecta es un acabado mate la duración es muy buena ok chicas, el siguiente producto es que realmente he tenido unos días con los labios muy resecos muy dañados y es que es debido al clima que es un poco seco, caliente, caluroso y bueno, aunque me hidrate mucho con agua pues los labios tienden a resecarse bastante por lo que me gusta utilizar este Lip Remedy de la marca Origins es una crema que es como bálsamo pero es un tratamiento no lo puedes poner encima de un debajo de un labial porque esto es una crema que trae como un... es una crema blanquita que te ayuda a regenerar los labios por lo que lo utilizo en la noche y es un tratamiento precioso para los labios al día siguiente me amanezco con los labios mucho más suaves mucho más hidratados y bueno, pues me gusta bastante tengo ya algo de meses utilizándola y la verdad es que dura muchísimo tiene 15 mililitros pero con una gotita tienes para los labios y yo lo pongo aproximadamente 3 días y dejo descansar porque los labios ya están regenerados ok chicas, me paso con un producto de la marca Lush y es un agua de tocador se llama Breath of Fresh Air y es una como brisa marina aquí dice capturada en una botella es para el refrescante para utilizar en cualquier momento del día y eso es para lo que me gusta y lo utilizo para poder refrescar la piel cuando no traigo nada de maquillaje o que me levanto con la piel como calorada o que hinchada me aplico este spray y la verdad es que revitaliza la piel la deja como más fresca el olor es muy rico huele a brisa de mar huele así como a brisa de mar a fresco, a limpio y me gusta mucho yo no atomizo directamente porque este atomizador como que vea muy directo al rayo y nada más salpica el agua entonces yo lo que hago es con un algodoncito lo paso por todo el rostro y me encanta el efecto que deja es muy fresquito y esta marca trabaja con productos naturales 100% así que incluso tiene sus fechas para consumirlo antes para poder utilizarlo no consumirlo y también que no tiene pruebas con animales así que es una marca muy muy gentil muy buena y tiene tiendas en México y venta en línea así que bueno se los voy a dejar en la caja de información la página de México de Lodge México para que la chequen recientemente vieron mi video de la reseña de las brochas de City Color por lo que quiero traerles las que más he utilizado y estoy enamorada de estos modelos realmente son una salvación para mis maquillajes diarios y les quiero enseñar primero los de rostro el primero es este que es la grande es de la 01 es esta que es la grande y bueno están súper mugrosas disculpen pero no las he podido lavar porque las he utilizado todos los días y esta es para polvos para polvos sueltos y compactos yo la utilizo para sellar mi base de maquillaje es buenísima porque abarca muchísimo es muy suavecita y me encanta no doy más detalle porque si quieres ver más a fondo de estas brochas te voy a dejar el enlace por aquí por aquí por aquí o en la caja de información luego sigo con la número 3 que es esta de gotita y esta me gusta mucho para el bronceador porque lo aplica bastante bien no lo hago para el contorno sino para el bronceador que es como un poquito más de rápido nada más para dar un poquito de color al rostro y me encanta porque es muy muy buena abarca bastante bien y lo difumina precioso y la punta es lo que me ayuda mucho a hacer el color y para el contorno esta sí es la S04 que bueno esta me encanta para un contorno más preciso más marcado y para los ojos tengo esta de aquí que bueno esta la he utilizado para mis cejas es preciosa es muy muy buena la forma es muy adecuada me da el ángulo perfecto porque tiene esta forma de bisel y bueno el tamaño es preciso muy bueno luego tengo esta de aquí que es la de 05 esta es de bolita como de lápiz esta me gusta mucho para hacer el contorno con el color más oscuro y la verdad es que me va muy bien es muy suavecita pero a la vez es muy precisa y me gusta mucho por algo la puse porque me gusta mucho y estos tres modelos que les enseñé que el kit trae este este tipo de modelos de lengua de gato que la verdad es que me gusta mucho que estén porque son muy versátiles este pequeño lo utilizo para el párpado móvil o para la parte inicial del lagrimal es el número 07 esta de aquí en medio es la número 02 esta la utilizo también para todo el párpado para aplicar solo un color aplican bastante bien lo que sí es que los pelitos al ser como blancos se pintan se tiñen más más rápido se supone que ya la había sacado yo con un trapito de color a esta pero queda como muy marcado pero bueno no hay nada más que la lavada no saque y la última es la 04 que esta la utilizo únicamente para las el iluminador encima del hueso de la ceja para poner la sombra de vainilla que siempre me gusta aplicar y limpiar así los maquillajes así que bueno preciosas muy bonitas muy útiles los modelos bastante bastante adecuados el siguiente producto es algo que me hicieron llegar regalado y la verdad es que lo probé por más de dos meses y estoy muy muy satisfecha con el resultado estoy hablando de la marca Yes To Tomatoes la marca es Yes To pero tiene varias líneas que es de zanahoria de tomates de pepinos etcétera y trabaja una amplia gama de productos para limpieza para cremas para el contorno de ojos etcétera es para skin care y bueno es una línea americana esta línea la verdad es que nada más se encuentra en Estados Unidos que yo sepa y me encantó me encantó este producto este se supone que se utiliza para el rostro para remover impurezas al contener tomate traen como este ácido que suelta naturalmente el tomate y te empieza a blanquear lo que son como manchas o acné etcétera estas traen ácido salicílico dice que previene los brotes y que penetra la fórmula dentro de los poros es para obviamente pieles con tendencia a acné con combinación mixta y bueno esto no lo utilizo yo en el rostro porque se me hace muy fuerte y sobre todo más que tengo rosacea en el rostro pero lo utilizo para la espalda que es una zona donde a mí me suelen salir un poquito de brotes y tengo como este problema de crear un poquito de grasa sobre todo en tiempos de calor y es muy difícil el acceso a la espalda y ustedes saben casi nadie se preocupa por limpiarse la espalda pero yo ya desde hace mucho tiempo que estoy tomando una rutina de limpiarme con el cepillito del Spasonic que tengo y tiene un cepillo para cuerpo entonces me paso el jabón del rostro en la espalda pero después ya que me dieron me regalaron estas toallitas las empecé a utilizar en la espalda y me dio un cambio muy muy considerable de que ya no me empezaron a salir tantos granitos empezaron a desvanecer como las manchitas que tenía y la verdad es que me encantó el efecto no lo utilizo diario porque eso sí llega a resecar un poco la piel hay que tener cuidado porque tiene ácido salicílico y llega a ser un poquito fuerte es muy muy bueno y al ser una toallita pues muy fácil te la puedes pasar me encantan son unas toallitas húmedas y bueno vienen así tienen un olor medio raro eso sí es que el contenido es de tomate huele medio raro pero bueno mientras funcione la toallita la verdad es que sí están grandecitas y viene así de esta manera y esta es la toallita y yo la paso paso una toallita nada más por toda la espalda una vez que yo me baño y me gusta muchísimo les digo el resultado la verdad es que lo que más me gusta y por último chicas de limpieza tengo estas toallitas que son para superficies de la marca Kirkland estas las adquieren en Costco y cambiaron su presentación a este tipo de sobres como de toallitas para bebé pero porque anteriormente tenían como en un bote las compraba yo en un bote la verdad es que son muy buenas para superficies desinfectan son limpiadores multipropósitos matan el virus de gripes en la influenza y bacterias en 15 segundos bueno el chiste es que limpian bastante bien superficies si tú tienes mascotas en la casa si tú tienes bebés y que están tocando mucho las cosas entonces recurre a este tipo de toallitas que son muy buenas y que son desinfectantes y la verdad es que no te causa ningún problema en estar limpiando vienen así vienen bastante amplias tienen un aroma súper fresco a limpio vienen muy húmedas por lo que te va a aguantar limpiar bastante área y la verdad es que el paquete viene muy surtido vienen con dos paquetes de estos que son azules y vienen con dos paquetes que vienen en naranja esos son para superficies como más por ejemplo para la cocina que es como que se acumulan un poco más de bacterias por la comida y todo eso vienen con una con una toallita como más rugosa de un lado para que se talle con más fuerza y estas que son como multipropósito para todo tipo de superficies oficinas escritorios televisiones pantallas no porque eso si las puede llegar a dañar pero todo lo que es superficies teclados etcétera todo lo limpia súper bien y pues mata las bacterias que es lo más importante me gustan mucho porque son súper súper versátiles y bien chicas pues hasta aquí el video de favoritos de marzo y abril espero les haya gustado y platícame en los comentarios qué productos han sido tus favoritos este mes o si coincidimos en alguno de estos pues bueno déjamelo saber en los comentarios que me va a gustar mucho leerlo y bueno pues yo te veo en un siguiente video no hay más que decir que te cuidas muchísimo chao